Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy continuamos con la reseña de X-Men 97, más específicamente los capítulos 6, 7 y 8. Y vamos inmediatamente sin spoilers para no hacer ultralargo este video. Y tengo que empezar diciendo que voy a suenar un poco a disco rayado porque muchas de las cosas que predije en el video anterior ocurrieron. Porque sí, X-Men 97 sigue siendo una serie competente, pero en la que los eventos ocurren a una velocidad digna de alguien con déficit atencional. Y digo esto porque acá creo que tenían material para al menos dos temporadas con todos los acontecimientos que van pasando, lo que me es un poco lamentable, porque entiendo la dirección que intentaron tomar. Pero quizás no era necesario que quemaran tantas posibles tramas en ese camino. Tampoco ayuda que a poco se vayan haciendo más evidentes los discursos pro-agenda, que si bien no son excesivos todavía, pasaron de casi inexistente al principio de la serie a una ocurrencia común en los últimos capítulos. Y sí, los X-Men siempre tuvieron este elemento en los cómics, pero la connotación era distinta, y el mensaje también, al menos en su objetivo central. Pero bueno, independiente de esto, y para resumir, quiero que quede claro, esto no es una mala serie, pero sí tiene bastantes problemas, que creo son todos causados por el ritmo que llevan los acontecimientos. Si les ha gustado hasta ahora, les va a seguir gustando, y si no les ha gustado, dudo que a estas alturas vayan a cambiar de opinión. Yo recomendaría verla con expectativas neutras, porque igual está ligeramente encima de la basura que tiende a entregarnos Disney, así como el eclair que se comió George en la temporada 6 de Seinfeld, que, seamos sinceros, de todas formas, era basura. Dicho esto, vamos con spoilers. Ya les avisé, así que spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y empezamos en el capítulo 6, con una pelea espacial, donde vemos a Ronan el acusador, siendo derrotado por Deadwick, la hermana de Lilandra. Así que, obviamente, aquí también vamos a ver a Charles. Porque sí, como recordarán, Lilandra se llevó a Charles en el último capítulo de X-Men de los 90, acá además se quieren casar, y esto no va a ser fácil, porque le piden a Charles que borre sus memorias como prueba de lealtad a los Tjern. Esto igual tiene que ver con el bien de la galaxia, evitaría que los Tjern conquistaran más planetas, bla 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 bla. De vuelta en la Tierra, Storm protege a Ford de The Adversary, que, por lo visto, es una especie de demonio. Y solo puede ayudar a Ford con una medicina, así que ambos van a buscar lo que necesitan para prepararla. Y una vez en la cueva, además de mostrarnos críticas a la guerra civil, al colonialismo, nos muestran que Storm estaba bloqueando sus propios poderes por lo difícil que él era ser mutante. Así que Storm se acepta a sí misma, alegoría que es un poco obvia, tiene una transformación tipo Sailor Moon, salva a Ford y todo bien, hasta que descubre lo que le pasó a Genota. Por otra parte, Charles está a punto de iniciar el ritual para borrar sus memorias, pero Deathbird y sus fuerzas atacan. Gladiador los detiene, y luego Charles ocupa sus poderes para leccionar a los Tjern, en una clara alusión a la interrupción del desarrollo de culturas nativas por parte del imperialismo, hasta que les aparece una visión de Gambit como la muerte, y todo esto le da a entender a Charles lo que pasó en Genota. Así que sí, Charles va a volver a la Tierra sin importar qué. Un poco tarde, ¿no les parece? Y para terminar, nos muestran que el ataque en Genota fue orquestado por Sinister con ayuda de Trask, lo que es un poco raro considerando que ya habían lidiado con ellos en el maldito capítulo 3. Esto nos lleva al capítulo 7, en que nos muestran el funeral de Gambit, en el que están todos los X-Men, menos Rogue. Porque claro, ella está peleando contra Thunderbolt Ross para saber el paradero de Girit. Esto la lleva a encontrarse con el Capitán América, Santos Cameo Batman, y como Capi no quiere ayudarla más que decirle al último paradero de Girit, bueno, Rogue le tira el escudo, perdón que lo diga así, a la concha de su madre. Rogue luego viaja a México, donde encuentra a Girit, lo toca, y esto le da visiones de enemigos futuros. ¿Girit tiene el poder de Deadpool o algo por el estilo? Pero bueno, por mientras en la mansión X descubrimos que la ONU no va a ayudar más a Genota, así que van los mismos X-Men a ayudar. Y una vez en Genota, tenemos que Roberto decide confesarle a su madre que es mutante, sorpresa su madre ya lo sabía, y además Beast pelea con su posible novia reportera, y menos mal considerando lo que pasa en el siguiente capítulo. Además descubren a Emma Frost entre los escombros, de una forma que rompe un poco el canon de los cómics, pero no sería la primera vez que hacen esto en este show, seamos sinceros. Acto seguido, Ross contacta a los X-Men para revelarles que todo fue culpa de Sinister, y que si iban a Madripoor les dirá todo. Después pasamos a México, donde Night Troller y el resto de los X-Men encuentran a Rogue, para luego dirigirse a Madripoor. Y en Madripoor, los X-Men encuentran un laboratorio con tecnología que no debería existir según Beast, y también se encuentran a Task tratando de quitarse la vida, el que les revela que Sinister está siendo un nuevo tipo de sentinela. Y por lo visto, Rock lo atrapa para salvarlo, pero... ¡Nope! Y aquí es donde diría a Task que fuiste bueno, pero Task vuelve en forma de fichas. O mejor dicho, en forma de sentinela. Y de no ser porque llega Cable, los X-Men no tendrían ninguna oportunidad, y claro, por fin Cyclops se da cuenta que Cable es su hijo terrible de Slowpoke. Y terminamos el capítulo con que Sinister habla con el verdadero villano que es Bastion, el que quiere eliminar de forma definitiva a los X-Men, además sabe que Charles todavía está vivo, y como si fuera poco, capturó a Magneto y lo mantiene vivo. Y lo único que puede decir acá es, estúpido y sexual Magneto. Que eso no lleva el capítulo 8, en el que Cyclops trata de arreglar las cosas con Cable, el que no parece muy feliz con haber sido enviado al futuro. Y acá no tiene sentido la reacción de Cyclops, porque dice, yo mandé a mi hijo al futuro porque iba a tener un futuro mejor, y recordemos que Cyclops no quería mandarlo y se fue de la habitación. O sea, esto no tiene sentido. Pero bueno, de todas formas Cable le revela el plan de Bastion, que es usar el ataque a Genocha para iniciar la creación de los Prime Sentinels, que son humanos infectados con el Tecnovirus de Sinister, que también infectó a Cable. Con esto crearían un futuro brillante para la humanidad, pero los mutantes serían esclavos, así que obviamente tienen que evitarlo. Además nos revelan que el mundo sabe que Charles está vivo, gracias a Bastion, y que el ataque a Genocha es un evento absoluto, lo que hace referencia al MCU, por lo que Cable nunca iba a poder evitarlo. También nos revelan que Cooper tuvo que ver con lo de Genocha, pero ya vamos a llegar a eso. Pero por mientras, en otro lugar de la mansión, Dean y Nightcrawler cuidan a Rock, que fue herida en el ataque del capítulo anterior. Dean parece tener sentimientos maternales por Cable, a lo que Nightcrawler responde, la familia es una lección, la sangre es sangre. Y aquí tengo que decir, oh, a pesar de que esto igual puede ser considerado terriblemente pro-agen. Y mientras Crit, la reportera, visita Beast, Cable, Cyclops y Gene van a Harmony buscando a Bastion, pero se encuentran con su madre en la casa donde Bastion creció. Gene tiene unos flashbacks de la infancia de Bastion, en los que vemos que nació a partir de una infestación de tecnología sentinela del futuro, y esto tiene que ver con un villano de los X-Men, que se llama Nimru. Así que Bastion es mitad humano, mitad sentinela, y puede manejar tecnología, lo que lo convertiría en una especie de integrante de la Generación Z. Y hablando de Bastion, acá se pega una exposición de como dos minutos de la Operación Zero Tolerance, que involucra usar humanos para convertirlos en Prime Sentinels, y que después sean armas contra los mutantes. Y tengo que decir que la racionalización para su plan es sospechosamente similar a ser alegoría al problema de inmigración del mundo real, que obviamente acá viene de manos de un villano, pero ya vamos a hablar de eso, porque hay muchas cosas pro agenda en estos capítulos. Pero bueno, pasamos a lo que todos estaban esperando. El ataque de los Prime Sentinels, que es masivo, realmente masivo. La madre de Bastion, la reportera que está con Beast, y por lo visto casi la mitad de Estados Unidos son Prime Sentinels. Así que los X-Men pelean en grupos, en una escena que me imagino se comió casi todo el puto presupuesto de animación de este show. Si hay algo que este show tiene bueno, en parte es esta escena, hay que admitirlo. Pero todo esto es detenido por Magneto, que fue liberado por Cooper, porque supuestamente Magneto tenía razón. Esto básicamente salva a todos, incluyó Jubilee y Roberto, que habían sido entregados los Sentinelas por la madre de Roberto. Y aquí hay un problema, y el problema es que para salvarlos, Magneto generó un pulso magnético gigante, que deshabilitó todo lo electrónico del planeta, incluyendo a los Sentinelas. Esto obviamente no le va a gustar a gran parte del planeta, lo que es mostrado por varios cambios, como Spider-Man, Baron Zemo, Doctor Doom, Silver Samurai, Omega Red, etcétera, etcétera. Y para finalizar el capítulo, tenemos a Charles aterrizando en la mansión X, que ahora está destruida, diciendo, espero no haber llegado tarde. Yo tengo que reconocer, aquí me reía carcajadas, porque creo que Charles va a tener mucho que explicar. Y esos fueron los capítulos 6, 7 y 8 de X-Men 97. Y, ¿qué puedo decir que no haya dicho antes? Porque en el fondo, mis críticas de esta serie se resumen a lo que ya dije en la sección sin spoilers, porque no entiendo cuál es la idea de quemar tantas posibles tramas para llegar a un punto específico en solo una temporada. Porque si se dan cuenta, acá hemos pasado por Girid, los Sentinelas, Trask, la ONU, Madeline Prior, Mr. Sinister, Moyo, The Adversary, los Tear, incluida la hermana de Lilandra, y toda su comitida, los Sentinelas Prime, y Bastion, que son más de 10 villanos para una sola temporada. Y eso ni no lo estoy contando de forma individual. Y a pesar de que entiendo que en papel esto suene excelente, al igual que el montón de cambios que tuvimos, esto por lo visto nos lleva de vuelta a Magneto. Lo que implica que quemaron más de 10 villanos para volver al mismo maldito villano de siempre. Por más que ama a Magneto, eso no tiene sentido, porque posiblemente crea un problema bastante grande para siguientes temporadas, del que les voy a hablar en la reseña de los últimos dos capítulos. Pero ahora sí les puedo preguntar, ¿no hubiera sido mejor desarrollar algunas de esas posibles tramas ahora y dejar otras tramas para temporadas más avanzadas? Porque honestamente, el ritmo de los acontecimientos acá es demasiado. Lo que asumo fue esto para mantener la atención de la gente. Esto lo entiendo completamente, pero eso no quiere decir que sea una buena forma de contar una historia interconectada. No. Por otra parte tenemos que si hay algunas cosas que no tienen mayor sentido y que van en contra de la lógica de los cómics, como los poderes de Morph, Emma Frost usando telepatía en su forma de diamante y Rock sin tocar a Gambit, siendo que hay formas en que podría hacerlo. Pero ¿saben? Eso me lo esperaba completamente. También me esperaba que acabe de adoctrinamiento progresista, porque es fácil usar a los X-Men para esto, considerando que en los cómics siempre han tratado temas afines. Pero claro, con otros propósitos y con otro contexto. Pero lo que no me esperaba de esta serie es que desaprovecharan tantas historias que tuvieran un ritmo tan caótico con una animación dispareja y con diálogo que a veces es bastante malo, hay que ser sincero. Porque quizás fue error mío, pero pensé que acá iban a mejorar la fórmula de la serie de los 90 y si bien la mejoran en algunas cosas, la empeoran en otras, así que en el fondo quedamos casi igual. Así que, para ir finalizando, creo que todo lo que vengo diciendo de X-Men 97 se mantiene, porque es una serie levemente sobre el promedio que por cada cosa buena tiene una cosa mala. Por cada paso adelante dan un paso atrás. Lo que hace que mi reacción en promedio sea... meh. Y esto lo encuentro lamentable, porque veo todo el potencial que tienen acá, pero para mí se queda corta de lo que realmente podría ser. Y no digo que lo que es sea malo, pero cuando puedes ver que algo puede ser mucho mejor, bueno, da lata que no haya alcanzado su real potencial. Acá algunos me dirán espera la temporada 2. Y bueno, de esto les voy a hablar en el siguiente video, porque seamos sinceros, igual tengo que dejar algo de quejas para el final de temporada. Dito esto, ¿qué les ha parecido esta serie? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Pueden dejar su opinión en la sección de comentarios, también pueden dejar sugerencias de temas que quieren que hable acá, ya sean juegos, películas, series, etc. Y bueno, sin más que decir me despido, espero que estén muy bien, será hasta un próximo video, adiós. Y si tuviera que decir algo bueno de estos capítulos, es que por fin Magneto ya no va a parecer líder de grupo de saomasoquismo. ¡No se no llevara nada puesto! ¡Nada puesto! ¡Nada puesto! ¡Ay, estúpido y sensual Magneto! ¡Ay!